Esto es pa' Santiago de Cali Dale salsa Hoy vamos a cantarle a Cali que está de fiesta Ahora cae alegrí en toda la ciudad Que me lleven la salsa buena Con un solo horqueta Que vengan los bailadores con su danza En la feria todas las bandas Sorprenden con su tumbao La capital de la salsa Al mundo le ha declarao Y nadie se que de afuera Que Cuba también llegó Prevorando sus acciones En Timbazón Y guau guau Y mira a ver La feria ya comenzó Santiago de Cali suena A salsa con timbazón Como dicen los voceros en la calle Que la fiesta está en progreso Ala, ala, eh Tumbo Y dale promoción a eso Que a Cali sabe cómo es esto Y mira a ver La feria ya comenzó Y la feria ya comenzó Santiago de Cali suena A salsa con timbazón Y ven, ven Que desfilarán bailadores A salsodromo y parejas Pa' ganar a characali A su gente y a su fiesta Y mira a ver Y mira a ver La feria ya comenzó Santiago de Cali suena A salsa con timbazón Vaya mambea Mucha mango Música A de Cuba le canta Cali Con el corazón Eh, cantando música cubana Por la calle Quinta voy A que Cuba le canta Cali Con el corazón Quiero ver Melómanos Coleccionistas Con su acetando pa' bailar A que Cuba le canta Cali Con el corazón Yo quiero una caleña Una caleña A que Cuba le canta Cali Con el corazón Que alegría de vivir Entre amigos y canciones Que más yo puedo pedir Fueron tantas emociones Con el corazón El coro de campaneros Se oye retumbar Con el corazón Delicias Valle caucanas Has de disfrutar Con el corazón Vaya me invito a caminar Con el corazón A que me llevo a la reina Y el corazón Con el corazón Que no se lleve La gente del parque la la media Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón